Hola amigos de YouTube, hoy voy a enseñar un nuevo truco para el conto de Skrillex. Este truco es para que mueran todos los botones. Primero, lo que primero tenemos que escoger es un mapa. Muy bien, ya escogí el mapa, entonces tienen que... Luego de un personaje, yo voy a escoger el antipisarrotín. Y no, yo tengo que... ...lo en medio de la pétala es una. Si pones dos. Y... Ojo, eso es el truco para que mueran todos los botones. Bien, muchas gracias amigos de YouTube. Chao.